Va a trasladarse toda la 13 Sur, continuará por la avenida Reforma para incorporarse al Boulevard 5 de Mayo, terminando en el Parque Juárez. Entonces, siendo una actividad del aire libre, el uso de cubrebocas será importante llevarlo a cabo. Y también es importante que las niñas y los niños sepan que el 3, 4 y 5 de enero, como también ha sido tradición, se va a colocar un globo aerostático en el Parque Juárez, para que todos los niños que quieran depositar la carta a los Reyes Magos, a los Reyes Magos, en un horario de 6 de la mañana a 6 de la tarde, pues esperamos recibir más de 10.000 cartas. Entonces, para que los niños puedan depositarse. A lo mejor a las 6 de la mañana es muy temprano, ¿no? Yo creo que habría que modificar ahí el horario, no sé por qué me pusieron esto, pero yo creo que hay que modificarlo. Los niños que se puedan más de hecho, pararon un poco más tarde y que el globo lo podamos tener también mucho más tarde. Pero lo importante es que va a estar el globo en el Parque Juárez. El desfile también va a contemplar 10 carros alegóricos, divididos en varios contingentes. Fuego Azteca, Muñecos de Nieve, Casa de Caramelo, la locomotora Telcel, un vagón, el carruaje de los Reyes Magos, Bota, Pipo el Caracol, Animales de Reyes y un yumbotrón. También vamos a tener 7 bandas de música. Estarán participando 800 músicos de diferentes bandas también aquí de la ciudad y del estado. Y por supuesto, la presencia de la Secretaría de Seguridad. También vamos a tener 7 bandas de música. Estarán participando 800 músicos de diferentes bandas también aquí de la ciudad y del estado. Y por supuesto, la presencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Estará el operativo necesario de seguridad y de vialidad para que el tránsito pueda ser seguro, que se hagan los cortes viales adecuados, que se avise también con anticipación de los propios cortes que va a haber de la ciudad. Y en pocas palabras, es reiterar que estamos listos y que queremos que las niñas y los niños de nuestra ciudad, el próximo 2022, pues puedan participar en este gran desfile que está dirigido para ellos y que indudablemente estamos convencidos que la única manera también de hacer un buen rumbo para Puebla es que las niñas y los niños, pues también participen en las actividades de su ciudad, que también disfruten las actividades de su ciudad. No hay mejor rumbo para una ciudad y para un país. Si ese rumbo está pensada en las niñas y los niños, seguramente seré el mejor para cualquier nación y para cualquier ciudad. Eso es lo que estamos haciendo y por eso el anuncio previo que estamos realizando para que en esa fecha las niñas y los niños de Puebla puedan seguir.